El cine lo utilizamos, bien utilizado, para mostrar realidades que a lo mejor aunque son cotidianas no estamos tan femerizados con ellas. Como dato importante, cada año vamos avanzando más con el tema de que haya más directoras en el festival. Este año de los 110 larves de películas, 41 están dirigidas por mujeres. Y es necesario seguir trabajando en que se pierda el miedo a la diferencia, que se pierda el miedo a ser distinto y creemos que es importante por eso seguir haciendo el festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!